Muchas gracias a todos por su asistencia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, consejeros, dirigentes de nuestras instituciones autonómicas, presidente de la Diputación, procuradores en cortes, directores generales, representantes de las distintas instituciones de la sociedad civil, amigos todos. En primer lugar, enhorabuena a los premiados. Creo que el jurado ha tenido muy buen criterio y seguro que podremos celebrar numerosísimas ediciones, no solo esta décima, sino ir acumulando de 10 en 10 hasta el infinito por un sector primario tan rico como el que tenemos en Castilla y León. Me gustaría por eso agradecer principalmente al Norte de Castilla, a nuestro diario decano de Castilla y León, que el año que viene, como se ha dicho, va a cumplir su 170 aniversario. Creo que en momentos de tanta dificultad, de tanta incertidumbre como estamos viviendo ahora, necesitamos periódicos que tengan y que compartan el espíritu del Norte de Castilla. Hoy más que nunca es imprescindible defender la independencia de la prensa. Necesitamos una prensa libre que persiga la verdad, que no quiera pasar la mano por el lomo del poder político y que con el poder realmente que tienen de influir en la opinión, de conformar la opinión, pues sigan determinando la verdad y determinando lo que es correcto. Así que ahora más que nunca, gracias a todos los que ejercen el periodismo libre por la actividad que hacen y yo creo que el Norte de Castilla es muy buen ejemplo de ello. Y gracias también, en particular, por promocionar el campo, que es lo que hoy nos reúne aquí y que nos ha congregado con siete magníficos premiados a los que me gustaría dedicar brevemente unas palabras antes de irnos a degustar nuestros maravillosos productos de tierra de sabor. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a Nazaret Aparicio, paisana de Burgos, de Roa de Duero. Es impresionante el proyecto que lleva a cabo como una bióloga de Roa de Duero, pues por el amor a su tierra, por el amor a la libertad, que ya lo ha dicho, y por eso, pues quiso subirse a ese tractor que tanto sorprende a muchos y que también hoy hay que reivindicar, ¿no? Esa mujer fuerte, esa mujer que quiere seguir en el mundo rural, que no ha necesitado ninguna cuota para alcanzar sus éxitos profesionales y que debe ser el ejemplo en el que mirarnos y que debemos que reivindicar ante toda la sociedad como un modelo a seguir, sobre todo en estos tiempos en los que tenemos que buscar fijar población en el mundo rural. Enhorabuena, Nazaret, y ojalá muchas más Nazaret para esta tierra dolida de Castilla y León, dolida por el fenómeno de la despoblación que todos sufrimos en nuestras propias carnes. También me gustaría dar la enhorabuena a Miriam Delgado Barrios, que además es concejal, lo cual supone un compromiso social adicional en un momento como he dejado caer al principio, delicado. Para la situación nacional necesitamos personas que quieran dedicar parte de su talento, parte de su capacidad de trabajo al servicio a los demás. Así que enhorabuena por dedicar tu tiempo al servicio público y también, por supuesto, enhorabuena por todo el trabajo que haces, que es importantísimo. Creo que ahora más que nunca, en tiempos en los que se está debatiendo sobre lo que necesitamos para incorporar a mujeres al mundo rural, a trabajos típicamente masculinos, tenemos que poner sobre la mesa ejemplos como el de Miriam, como el de Nazaret, también el de la otra Nazaret, que ya llegaremos en su momento. Mujeres fuertes, mujeres que se deben a sí mismas. Yo creo que Miriam lo ha dicho, que no están para ayudar a un hombre, sino que quieren ejercer un papel en primera persona del singular, también en primera persona del plural, en femenino, pero sin cuotas y sin asistencias de ningún tipo. Enhorabuena por el ejemplo que dais, porque es imprescindible en los tiempos que corren. Y también me gustaría dar la enhorabuena a Miguel Vergara por el trabajo que hace. La verdad es que es impresionante. Él viene de un mundo que yo conozco bien de primera mano, que es el mundo ecuestre, un mundo sobre el que pesan multitud de prejuicios e ideas preconcebidas, pero que, francamente, son muy alejadas de la realidad. Creo que muchos de esos urbanitas que andan predicando desde el asfalto de las ciudades sobre cómo se debe tratar a los animales, pues deberían pasarse por la llegada de Vergara para ver cómo se trata a los animales, normalmente, siempre hay excepciones, en mundos como el ecuestre. Cómo se le dedica una atención con mimo, se le dedica el mejor pienso, el mejor forraje, el mejor trato de libertad y de cuidados. Así que, enhorabuena, Miguel, por tu apuesta por la innovación. Creo que es fundamental hoy en día y más en un sector tan desconocido como el tuyo. Me gustaría más destacar una cuestión que creo que son el denominador común de los tres primeros premiados, aunque luego alguno lo ha destacado también. Seguro que los que no lo han destacado ha sido por una omisión, porque el tiempo es limitado y hay que elegir las palabras adecuadas. Pero me ha encantado ver cómo dabais las gracias a vuestras familias. Cada uno, Nazaret y Miriam, a sus parejas, que son también el sustento y que las ayudan a seguir día a día. Cómo recuerdan a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos y también cómo habéis recordado, en particular a Miguel, la ha recordado a su madre, de la que ha llegado a decir que le ha salvado la vida, como todas nuestras madres que son verdaderas heroínas y que las tenemos que reivindicar y dar las gracias todos los días. De verdad que han sido muy emocionantes tus palabras. Y por continuar, enhorabuena también a Rubén, el presidente de la cooperativa Copiso, de un sector muy desconocido. Aquí en Castilla y León insistimos muchísimo en reivindicar como principal una industria, que sin lugar a dudas es importantísima, como es la industria del automóvil, pero olvidamos en muchas ocasiones que la principal industria por facturación y por importancia es la industria del porcino, que tanta importancia tiene en una provincia como es Soria. Además, me gustaría destacar una cuestión, y es que cooperativas como Copiso nos ayudan a todos a combatir la despoblación. Incluso desde antes de que se hablara de la palabra despoblación y se pusiera de moda ese concepto que a mí no me gusta nada, que es el de la España vaciada. A mí me gustaría aquí, detenerme un segundo, para dar las gracias a nuestro consejero de Agricultura, porque creo que un Gobierno responsable, un Gobierno consciente de que tiene recursos públicos limitados y que quiere afrontar con ambición el reto de la despoblación, pues tiene que actuar con hechos, no con palabras, porque, como dice aquello, las obras son amores y no buenas razones. Y me gustaría darle enhorabuena por las grandísimas iniciativas que ha tenido para fijar población en el mundo rural. La última que hemos conocido son esos cinco millones de euros para llevar a cabo 50 balsas que puedan servir para acumular agua en invierno y así regar en verano y que sean, además, útiles para prevenir y combatir incendios, como podremos comentar también a continuación. Pero no solo son esos los programas, también estamos llevando a cabo desde la Consejería ambiciosas propuestas en materia de relevo generacional, con ayudas a jóvenes que se quieren incorporar al sector primario, también con ayudas directas para la incorporación a cooperativas agrarias, con cursos de formación, con ayudas para la modernización de explotaciones agrarias y creo que poco a poco se está poniendo la semilla para que la siembra acabe dando su fruto. Y hablando con lo anterior, me gustaría dar la enhorabuena a Nazaret Mateos por el gran proyecto que ha llevado a cabo en la Sierra de la Culebra en un ámbito muy desconocido, pero que también trae una enorme riqueza, no solo inmaterial por lo que significa, pero también económica, como es el mundo de las setas, del que yo conozco poco y cada día voy conociendo más. Este fin de semana he estado cogiendo algunos níscalos que he podido gustar con unas patatas y hace poco también cogí unas amanitas cesáreas que tendrían que ver cómo las preparo, así carpacho, finito, con aceite y sal maldón, apuesta segura. En cualquier caso, por no frivolizar con el premio que se le da a Nazaret Mateos, creo que es un premio muy especial, en tanto que ha servido para la restauración de uno de nuestros patrimonios más relevantes, que es el patrimonio natural. El año pasado, nosotros recién aterrizados en el Gobierno de Coalición de Castilla y León, habíamos entrado a finales de abril, pues entre que nos formamos los equipos entramos a principios de mayo, pues recibimos con el corazón encogido, se nos rompió el alma viendo cómo se quemaban los montes de la Sierra de la Culebra y por eso, a pesar de lo doloroso que fue aquello que nos mantuvo noches y noches pendientes de la evolución de aquellos incendios, pues este año, después de haber duplicado el presupuesto en prevención y extinción de incendios, pues podemos decir con satisfacción que hemos vivido un verano mucho más tranquilo en esta materia, en la que ha habido cientos de conatos de incendios pequeños, pero que gracias a la inversión de la Junta de Castilla y León, que ha pasado de 40 a 80 millones, pues han quedado solo y en un susto, ¿no?, comparado sin lugar a dudas con lo que tuvimos que vivir el año pasado. Hemos reforzado las plantillas, hemos reforzado los puestos y vigilancia nocturna, hemos reforzado el equipamiento y la maquinaria destinada a esta materia y creo que ha merecido la pena el esfuerzo presupuestario, pues porque ahí vemos que a pesar de la inmensa masa forestal que tenemos en las nueve provincias de Castilla y León, pues este año hemos tenido un verano mucho más tranquilo. Y me gustaría dar la enhorabuena también a Enrique Pascual, de quien me gustaría destacar una cosa que él no ha dicho, pero para eso ya la digo yo, porque él reúne varias condiciones. Él ha venido aquí a recoger el premio como presidente de la Asociación de los Vinos de Castilla y León, pero él también es presidente de Rivera del Duero, ¿no?, si no me equivoco, si no ha habido novedad al respecto. Y me gustaría destacar su generosidad porque Rivera del Duero, que es mundialmente conocida, que es una de nuestras mejores embajadoras en el mundo entero, gracias a los magníficos vinos que hacen y que comercializan por todo el mundo, pues ha tenido la generosidad de reunirse en la asociación con denominaciones de origen más pequeñas para tirar de ellas y hacer un músculo común y así que cada vez nuestros vinos lleguen a más sitios y que sigan siendo nuestros mejores embajadores. Me gustaría suscribir especialmente las palabras de Enrique cuando ha dicho que el vino no solo es vino, que es una cosa maravillosa, es un alimento propio de la dieta mediterránea que nos caracteriza, sino que también es un elemento de fijación de población en el medio rural, un medio de producción que no se puede deslocalizar porque la viña necesariamente tiene que estar en el mundo rural y que nosotros vamos a defender allá donde haga falta. Me gustaría poner simplemente un par de ejemplos como es el que estamos haciendo a nivel comunitario en la Unión Europea donde corríamos el riesgo de que se equiparara al vino en materia de etiquetado con productos nocivos como el tabaco, por poner un ejemplo, y que creemos totalmente injusto y que nosotros hemos defendido y que hemos reclamado al comisario de Agricultura para que no se lleve a cabo. Y además me gustaría aprovechar para destacar la labor conjunta que estamos haciendo desde el Mundo del Vino y desde la Junta de Castilla y León, en particular desde el Itacil, para simplificar todos los trámites y crear un registro único y que los viticultores dediquen un poco menos de tiempo a dedicar papeles de lo que dedican actualmente para no doblar esfuerzos y que se centren en seguir haciendo tan buenos vinos como hasta ahora. Y por último me gustaría dar la enhorabuena a Rafael Sánchez de Covadú, la principal empresa, como es el caso de Copiso en Soria, esta vez de Zamora, en materia de piensos compuestos. La verdad es que es de admirar una trayectoria profesional tan dilatada, inspirada por la seriedad, por la responsabilidad, como se ha puesto de relieve durante el vídeo. Me gustaría darles las gracias por su buena gestión. Gracias a ella, como se ha dicho, 15.000 personas. Durante 15.000 familias tienen un futuro más próspero y un mejor porvenir. Y además destaca que el modelo de cooperativas es un buen modelo para el campo de Castilla, y en un modelo que sirve para unir fuerzas, para aprovechar economías de escala y que sin lugar a dudas, como está haciendo Gerardo, el consejero de Agricultura, tenemos que seguir impulsando. Y como veo que andáis con hambre y que me estoy enrollando ya un poco, simplemente me gustaría tomarle la última palabra a don Rafael, que ha acabado diciendo aquello de que el cielo de Castilla es tan alto, de tanto mirar de los agricultores, creo. Y me gustaría acabar muy en positivo que el campo de Castilla y León no tiene límite, el límite está en las estrellas, como dijo un poeta, y creo que desde las administraciones públicas, pero toda la sociedad, tiene una responsabilidad especial para reivindicar la capacidad y las bondades del campo de Castilla y León. Y el campo de Castilla y León, como han hecho nuestras jóvenes premiadas, merece mucho la pena. El campo de Castilla y León da muchísimas oportunidades de futuro. Desde el campo se puede innovar, en el campo se puede prosperar, en el campo se puede ser feliz. Queremos más jóvenes orgullosos de ser de pueblo, de quedarse en su pueblo y de seguir con el legado de sus padres y de sus abuelos. Y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando para hacer lo posible. Así que, sin más, vamos todos al cóctel y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.